lava golem pero supervisar me regresa mi monstruo y puedo hacer un exit gracias para su tiro de supervisar hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links hoy vamos a ver el deck de kimmy criaturas el cual recibió un muy buen soporte en la última caja de chaotic soldiers bueno un soporte que si le ayuda pues en forma del exit rango 8 el cual cada vez que haces una invocación normal de uno de tus monstruos vas a poder quitarle ya sea una carta del campo o de la mano al oponente él elige pero aún así es un recurso menos le vas a ir quitando poco a poco todas sus cartas por supuesto siempre cuando toda tenga materiales esta cosa va y también tenemos la nueva carta del campo catalizador el cual nos permite hacer otra invocación por turno además de que nos permite invocar de manera normal sin tener que sacrificar monstruos de niveles altos haciendo que sea una de las cartas más importantes para el deck por desgracia el de clase falta todavía el buscador precisamente del campo hay una carta mágica que busca el campo y en caso que tengas un campo te puede buscar la carta de trampa junto con un monstruo hubiera estado genial que lo hagan puesto aquí como sr o incluso como ur si quisieran pero bueno que es lo que hace la trampa la trampa también es nueva por cierto desterramos a un monstruo kim y creatura para poder invocar a dos monstruos kim y creaturas desde el deck con diferentes nombres entonces de preferencia siempre sacamos a los dos de nivel 8 para que puedan quedar en campo un turno más 2800 de ataque 2800 de defensa y luego hacer nuestro exit ojo también esto es muy bueno porque cuando ya lo vuelves a reinvocar puedes desterrar otro monstruo geminis del cementerio para destruir una carta del adversario muy buena carta por eso es que llevo 3 yo sé que muchos no van a tener esta carta porque creo que nada más da una sola copia bastión antes dieron todas las demás copias de todas estas cartas en el evento de bastión pero pues de hoy en día no se pueden obtener entonces en caso de no tener a este wey pueden meter más copias de los demás si es que tienen o alguna de las cartas de relleno que estamos metiendo como por ejemplo planetario pathfinder para buscar el campo la perdición silenciosa para revivir monstruos normales del cementerio o en todos los casos otros supervisar los cuales son del cambio a cartas estas tres pueden ser cambiadas pueden ser quitadas lo que ustedes quieran y bueno otros monstruos importantes es el oxy ox este se puede conseguir con tickets si no mal recuerdo y este cuando ya es un monstruo de efecto te permite invocar de manera especial otro monstruo desde tu mano y luego éste copia el nivel de dicho monstruo entonces invocamos un monstruo de nivel 8 este hoy también se convierte en nivel 8 y ahora sí podemos hacer nuestro exit y bueno de todas maneras como tenemos varios monstruos de nivel 2 lo que yo hago es también poner algunos cuantos exit rango 2 los que ustedes tengan simplemente en caso de necesitar otra cosa pero bueno nuestro principal va a ser hacer exit rangos 8 obviamente los mejores que tengamos va a ser lo mejor lo bueno es que en la caja viene el dragón del trono final el cual es con dos monstruos normales de nivel 8 y se van a decir oye pero porque tienes cartas que necesitan monstruos normales de nivel 8 pues recuerden que los géminis son monstruos normales en realidad siempre estos weyes son monstruos normales hasta que los reinvocas se convierten en monstruos de efecto así que si los podemos revivir con esta carta y si podemos hacer a este wey usando a dos de nivel 8 si no los volvemos a invocar entonces este es otro de los decks que puede sacar esta carta y por último mencionar la habilidad la verdad es que pueden usar las que ustedes quieran durante los duelos van a ver que yo cambio de habilidades porque estamos viendo cuál era la mejor pueden usar duplicación de nivel para cambiar los monstruos a niveles 8 por ejemplo o lo que necesites hacer de exit o también como nosotros estamos jugando poderoso como el fuego para que este wey supere los 3000 y supere varios monstruos que actualmente no podrían superar de hecho en el directo hubo instancias en donde si hubiera tenido esta habilidad hubiéramos ganado pero bueno igual recuerden pueden poner vinculaciones por ejemplo que es mucho más sencillo de activar creo que ahí dependerá más de cada quien vale ahora sí los dejo con las repeticiones espero se diviertan si quieren ver más duelos con este deck les recomiendo irse el canal del twitch links en la descripción ahora se nos va cómo te va papá que hay tlacuache cómo andamos hace mucho tiempo que no te veía que vende seno no no vende nada es para nuestra boda las cosas que compramos es para la boda ahora se nos pregunta las cartas prismáticas de evento cuentan para el logro de las cartas primáticas y si cuentan todas las cartas prismáticas que consigas tanto cambia cartas que puedes cambiarlas tú pero puedes tú convertirlas en prismática también te cuentan vale no tenía y vengo nada bueno este puede puede invocar desde la mano si vamos a invocar lo de una vez a transforma es cierto transforma huevo y posible que mi criatura hay que ir por los memes hay que ir por los memes memes for the win después a ciclo nasa para mi propia carta va vale vamos en modo defensa va y saider va a recuperar carta ok voy a hacer su como se llama no no hizo nada pero carta simplemente vamos que también 400 si logramos aumentar 500 puntos de vida digo 500 de ataque la hacemos pero pues si y una vez vamos a activar este wey perfecto damos carta aquí es donde la habilidad de bastion hubiera servido porque 500 puntos de ataque hubiera sido para destronar ya no puedo hacer nada no puedo hacer nada ah no mentira me dice más de 700 matemáticas hijo matemáticas matemáticas carta boca abajo que raro que todavía no haya activado su habilidad de de stinny hero ok llamada del destino a nani a nani pero yo nada más lo metan mil no 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 sé qué estaba planeando ahí de todas maneras iba a estrellar o sea no no iba a poder sobrepasar no no iba a poder sobrepasar no no sé qué estaba planeando ahí ah sabes qué pasó que pensó que podía atacar a mi mono pensó que podía atacar a mi mono pero el efecto de mi criatura grande es que no pueden seleccionarlo ni para ataques ni para efectos entonces a huevo tenía que seleccionar a la criatura de 3000 de nuevo lo mismo ah se me ocurre entonces sí quitar esta carta de magia y lo peor de todo es que es la esta carta me sale más que los campos que tenemos por 3 me sale más que los campos por alguna razón qué es este güey viene de batalla bueno es una carta es meme de su deck pirámide no sé qué hace y ahora sí ops casi la cago no puedo hacer nada exit chocan ah sabes qué el efecto de su carta de magia lo va a salvar porque nada más va a ser exactamente un monstruo zombie vale no hay pecs revivimos chino tengo otro monstruo en el cementerio chino pensé que sí tenía otro monstruo en el cementerio pero no ahora sí voy a tener otro monstruo en el cementerio vale vale jiji de estas monedas a ver si no tu versión de Destiny Heroes es buena sí según yo es como se arma lo único que le podrás agregar es el Stratos pero es aparte punto y aparte creo que lo que tiene ya es esencial vale supervisar ok ok no puedo hacer nada pensé que tenía efecto bueno puedes descartar una carta y después seleccionar ah no es que no puedo revivir hasta que haya una un Géminis en el cementerio para hacerle target aunque pueda revivir al mismo que descarto necesito haber necesito tener uno en el cementerio vale y pecs ¿cuál es la batería? la del evento pasado ok tiene ese wey ok tiene que sacar va a destruir me imagino ahorita puedo hacer invociones que sí pero bueno sí tiene sí tiene monstruos de 5 a 7 1 1 1 ese wey en modo defensa le aumenta ataque perfecto se destruye esa cosa para sacar otra escala mmm va a ser mucho yep y ahorita va a poder revivir a su Pendulum Dragon ok no revivió simplemente invocó a este wey cuando esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla lo manda al cementerio puede enseñarme a tomar un monstruo Pendulum de nivel 5 mayor oh mira va a buscar vale exit chocan uy papu uy papu seleccioname pendulum chocan puede ser un rango 7 ¿no? ah me estoy lagueando ah me estoy lagueando me estoy lagueando Agotamiento Yo mismo lo destierro Tú no me vas a desterrar Sacamos 2800 Y 2800 En ataque Y en defensa Upapu Ahí está el otro exit Efectivamente El niño puede invocar otra cosa No me acuerdo qué hacía ¿Por qué tú me puedes acercar? Desde tu mano Un monstruo tipo lanzador de conjuro Sí Puede convocar a otro Ok, no hace nada No puede pasar por encima ¿Tiene algo chido? Ah, el efecto de este güey Ok, destierra Pero nada más los vaniles, ¿verdad? Voy a volver a atacar What the fuck Ah, ok Pero ya no puedo activar otra vez el efecto Vale Y así yo dije No, mams No, mams Ay, a huevo A huevo Efecto del campo Boom Vamos a invocarlos otra vez O podemos hacer nuestro exif Son vanilas Así que Eh, ¿tiene algún efecto Otro efecto este güey? Pero sí Vamos a hacer el End to Dragon End to Dragon No debería sacrificar así mis Mis kimigaturas Pero vamos a estrenar el End to Dragon Vamos a hacer el End End Dragon Prum 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 Vamos por los baiteos Pim Chichis 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 ¡Suscríbete al canal!